Mi nombre es Erika Campaña, esta es la clase de Química Mineral, un novato de 2009 de Las Puelas. Cada clase traigo con mucho gusto una frase sobre trabajo duro. En este caso, este de Alí, es Manolo. Ya, la frase es, conozco el precio de él es. Dedicación, trabajo duro y necesaria devoción para las cosas que quiero que pasen. Gracias. ¿Para quién dedican las frases? Para todos los compañeros de la clase.